Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre viste la razón de mi existir Cuando ahorrarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como un aire perfecta Que me hizo comprender Todo el tiempo del mar Que le dio mucha mi vida Otra hora después Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo irte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Y si yo no puedo irte Que le dio mucha Es la historia de mi ser Pero lo que yo tenía Lo que yo tenía Es la historia de un amor como un maio tributario, teme el soco prender junto del viento del mar, que le dio ya mi vida, abandándola después, hay que viva a lo oscuro, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi madre, corazón, que en el alma solo tengo soledad, y si yo no me coberto, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Historia de un amor.